Podemos decir noche a esta hora porque ya prácticamente estamos en otoño y está oscureciendo mucho más temprano. Hoy vamos a desarrollar, como ustedes conocen, por eso amablemente han aceptado nuestra invitación de conectarse con las plataformas digitales de las redes sociales del Centro León, en esta programación Centro León en Casa, para realizarla y compartir con nosotros la tertulia musical de hoy. Yo diría, iba a decir, para visitarnos esta tarde en nuestra casa, la Casa de la Música, que es justamente el proyecto cultural que se inauguró recientemente y que vamos a tener la posibilidad invaluable de conocer de él de mano de tres personas que han estado involucradas en el mismo, que han resultado gestores de ese proyecto cultural que recientemente se inauguró en la ciudad colonial de Santo Domingo. Entonces, para hablarnos de esa nueva institución cultural, nosotros, y ahí es donde está algo de lo extraño que resulta esta noche, que hemos invitado a quien es, en realidad, el anfitrión de este espacio de la tertulia musical del Centro León, que es Tommy García, porque resulta que Tommy García ha sido el viento sobre las alas de este proyecto. Tommy, como todos ustedes conocen, es sociólogo, musicólogo, un activo productor musical, un enérgico gestor cultural, y es alguien que ha tenido presencia en grupos musicales nuestros que han participado durante muchas décadas, que ya ustedes ven las canas que peinan. Durante mucho tiempo también ha participado en proyectos culturales de mucha trascendencia con el Centro León, digamos que desde su fundación, que fue, como ustedes conocen, en el 2003, ya a punto de cumplir los 18 años, Tommy ha estado junto a nosotros en los congresos música, identidad y cultura en el Caribe, desde el primero hasta el último, en el comité organizador, trabajando como productor de las actividades artísticas del Congreso. Y con Tommy hemos caminado juntos en muchos proyectos culturales en pro de la promoción de la música dominicana, del conocimiento de la música dominicana y caribeña. Con Tommy está Alaima González. Alaima es una flautista cubana, es la flautista principal de la orquesta sinfónica nacional. Tiene una actividad académica importante porque es profesora del Conservatorio Nacional de Música y directora del proyecto flautístico Nymph Project. Se dice así Nymph, Nymph Project. Y el señor de la gorrita, que ya es una cara conocida, con esa sonrisa amplia que siempre tiene en el rostro, es Josian Jacobo. Josian, después de mí, según Tommy García, es el invitado más frecuente que ha habido en esta tertulia. Pero yo diría que lo ha sido con mucha más razón que yo. Es decir, yo he sido el invitado que más he estado en esta tertulia durante el año pasado porque me he colado. Pero él lo ha sido por derecho propio. Josian es pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, egresado de la carrera de jazz, composición de Berklee College en Boston y de composición de música para cine y multimedia de la EMU en Argentina. Josian es líder de la agrupación jazz afro-dominicano, Josian Jacobo y Tumbao. Y ahora, Josian Jacobo Trío, también él es realista, es cospista y director de orquesta de la gran orquesta Papá Molina. Estas tres personas han trabajado durante mucho tiempo con un objetivo común, que es la inauguración de una institución que se ha denominado Casa de la Música. Y a mí me gusta mucho que se haya denominado Casa, aunque en cierta medida, como vamos a ver más adelante, es un museo por la labor que se propone. Porque Casa da el sentido de acogida, Casa da el sentido de protección, y en este caso es acogida y protección de los grandes fondos documentales sobre la música dominicana que se han venido recopilando, se han venido guardando con mucho rigor. Y que esta casa los va a poner en valor para todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, me refiero para todos los dominicanos. La Casa de la Música, alguien me dijo el otro día, qué bueno que se inauguró la Casa de la Música. Tommy debe estar muy contento porque ese fue un sueño de Tommy por 10 años. Y yo le dije que no, yo le dije que yo no creía que fuera el sueño de Tommy por 10 años. Yo le dije que yo sabía que era el desvelo de Tommy por 10 años. Es decir, de sueño absolutamente nada. Quizás ahora pueda dormir tranquilo o con más tranquilidad, porque ahora de lo que se trata es de echar a volar esa nave que él tiene la responsabilidad de hacerlo. Es decir, fueron 10 años de persistencia, 10 años de tocar puertas y 10 años de esperanza, de fe y de seguridad en que eso era posible. Y esto que estoy diciendo del desvelo y no del sueño, lo va a explicar Tommy García ahora mismo en un pequeño video que vamos a ver. Sé que algunos amigos estarán preocupados con qué yo voy a decir desde este podio, después de 10 años de incertidumbres, dificultades e incontables enfrentamientos en defensa de este proyecto. No hay riesgos. Hoy es el día para los agradecimientos. A nuestra ministra de Cultura, en un año tan difícil como este, le entrega a esta ciudad creativa de la música, su casa. La vida es una maravillosa carrera de relevos. Y a estas alturas, yo no tengo más aspiraciones que las de llegar a ser, algún día, capitán de los barcos que mis nietos dibujen. Por último, permítanme pronunciar esta famosa frase de autor desconocido. Muchas gracias. Enhorabuena. Somos cultura. Bueno, ahí está. Ahí está el sentido, el sentimiento, la emoción, la voluntad expresada en esas palabras de Tom. Y el día que dejó, de que dejamos, porque yo voy a decir, los dominicanos dejamos inaugurado esa nueva casa. Esa casa que va a ser un centro cultural, pero también va a funcionar como un museo, en el sentido, no del museo concebido desde la museografía, museología tradicional. No es el museo edificio, no es el museo basado en una colección. Es una concepción diferente que descansa en esa noción de la nueva museografía que plantea la posibilidad de considerar no un edificio, sino un territorio. De considerar el museo no una colección, sino un patrimonio, y un patrimonio, diría yo, colectivo. Y no un público, sino una comunidad, y una comunidad participativa. En este sentido, yo quisiera que Tomi iniciara explicándonos un poco esta concepción que tiene la Casa de la Música y su inserción en esta noción de la nueva museografía, de la nueva museología, también identificada como Ecomuseo. Así que, por favor, Tomi, te pido que te vayas por ahí. Gracias, gracias, Luis Felipe. Antes, por supuesto, agradecerte tus palabras que me comprometen para merecerlas y agradecerle a Centro León, que también es mi casa, porque es de justicia decir que todas estas ideas de una casa de la música nacieron en el fragor de las discusiones de los congresos de música cuando en un primer momento y en el primer congreso hablamos de la Casa del Merengue. Esa idea que nació en el Centro León ha ido evolucionando y hoy afortunadamente gracias a ese esfuerzo de mucha gente tenemos la Casa de la Música y la Casa de la Música es importante y el ejemplo es lo que acabo de decir con el Centro León porque las ideas necesitan un nido donde alimentarse para poder volar. Entonces esta Casa de la Música es un centro cultural para la investigación y formación en la música dominicana aunque por supuesto estamos abiertos a la música del mundo y además un eco museo como muy bien explicaste porque nosotros nos queremos es nuestro propósito es nuestra única utopía sobreviviente porque ya yo perdí todas las otras que la música que los instrumentos lleguen a esta concepción del siglo XIX del museo que es prácticamente un mausoleo en donde detrás de una vitrina duermen los instrumentos esto es una casa viva en donde uno de mis desvelos porque ciertamente acabo de hacer conciencia que no te he tenido sueños sino desvelo es que los instrumentos que ahí se encuentren en lugar de ese oprobioso cartel de los demás museos de no favor no tocar en nuestro museo diga por favor tócame y quiero anunciar que una de las actividades que conseguimos en el día de hoy financiamiento son exposiciones museográficas para niños de manera interactiva en donde los niños van a poder tocar los instrumentos e incluso construir sus propios instrumentos con material de reciclaje aspiramos también en esta casa de la música que sea un espacio para que los más jóvenes puedan expresar su música porque la sociedad dominicana ha condenado a nuestros jóvenes que para desarrollarse como músico hay que transitar por sitios tan peligrosos para la gente joven como los bares entonces aquí hay que abrir nuevos escenarios aquí hay que abrir nuevas calles para la música y ganarnos el título de ciudad creativa de la música ya no lo dieron pero ahora hay que defenderlo y ese es este esfuerzo que por supuesto no es mi esfuerzo yo soy simplemente la cara visible pero detrás hay mucha gente que sigue con nosotros y que ya no está con nosotros que ahora es parte del aire que que también nos sigue comprometiendo con su ejemplo entonces tenemos la casa inauguramos la casa ahora hemos ido gradualmente habitándola ya estamos en el trámite de los nombramientos que afortunadamente ya el mapa aprobó nuestra estructura ya estamos en el proceso de instalación de nuestra segunda exposición que será una exposición con elementos museográficos y es lo que me atrevo a decir y este impulso con con la nueva ministra que entrará en apenas unos días ya tenemos el compromiso desde desde esa casa celebrar la semana de la música dominicana que siempre se hace desde el día 22 de noviembre día de la música y esta vez la vamos a celebrar a conmemorar inaugurando nuestra mediateca con el nombre de mediateca Víctor Víctor porque además ahí va a estar toda su historia musical en los reconocimientos que el mundo le hizo a ese queridísimo y esa semana termina con un gran espectáculo en el día del merengue dedicado al inmenso Johnny Ventura y pretendemos en la medida en que sea posible sumar esto es una casa para sumar la música es matemática pero afortunadamente en la música el silencio solo existe para respirar profundo y tomar nuevo impulso para nuevas melodías esta casa debe ir creciendo reitero mi agradecimiento y el reconocimiento de que gracias al Centro León y a las ideas que ahí surgieron y que provocaron mis insomnios tenemos esta casa y hemos ganado en calidad porque hemos ganado gente joven como Josian Jacobo y como Alaima que van a seguir pero además con una casa mucho más amplia que la visión que originalmente teníamos ahora es una casa para toda la música no solamente para nuestra música popular que fue siempre una música muy maltratada es también una casa para formar para la música académica y una casa para los niños que es donde realmente hay que que sembrar para tener un futuro florido entonces yo me quedo hasta ahí porque yo siento ahora el compromiso que hay que dejar hablar y hacer a los que orgullosamente siento como mis hijos mayores en esta casa están muteados perdón estaba muteado accidentalmente las palabras de 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 ahora me me hacían recordar justamente lo que es Rivier que es el el fundador del movimiento de los ecomuseos en el mundo como lo lo explica como explica el funcionamiento de un ecomuseo y lo explicaba diciendo que un ecomuseo es un espejo donde la población se contempla para reconocerse donde busca la explicación del territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron todos los pueblos que la precedieron en la continuidad o discontinuidad de las generaciones es decir que la casa está concebida por lo que Tommy nos acaba de de explicar como un enclave para el estudio para la investigación para la promoción y para el intercambio para la comunicación con las comunidades en sentido la comunidad en su sentido general es decir la sociedad como que decimos generalmente en ese sentido una de las claves de esa ecuación para que eso funcione así para que el museo funcione como un espejo para que el museo funcione como un lugar de encuentro para la para la comunidad para que el museo funcione como una correa de transmisión de un de un patrimonio que es un patrimonio colectivo el museo se debe mover de la erudicción tiene que ver con lo tradicional a la educación entonces nosotros tenemos la oportunidad hoy de contar con Alaima González que es la encargada de investigación y de actividad académica de la casa de la de la música por lo que Alaima pudiera comentarnos un poquito cuál va a ser su actividad qué proyectos tiene en este en este sentido y cómo el museo se va a mover de la erudicción a la educación hola buenas noches te agradezco las palabras tan bonitas para introducir a la casa de la música como bien tú dijiste es la casa de de todos los dominicanos y bueno en la parte de la formación como bien tú decías y de la investigación es un compromiso un compromiso serio largo que lleva mucha energía y en este sentido ya nosotros estamos trabajando de hecho ya conseguimos ya tenemos un logro grandísimo para comenzar la casa de la música que es comenzar a hacer el atlas de la música dominicana que es el atlas de los instrumentos musicales de la república dominicana por supuesto eso es un proyecto largo pero que se va a ir a medida que se va a ir haciendo los se van haciendo los los estudios por regiones se van a publicar para no tener que esperar como que sea tan largo el proceso para esperar un libro de esa magnitud porque bien sabemos que un atlas de la música de instrumentos de cualquier país lleva muchos años de elaboración dentro de la casa ya de la música pues estamos también en negociaciones con entidades internacionales para tener acceso a maestrías diplomados sin competir con las cosas que ya ofrecen las universidades del país o entidades privadas con respecto a la música temas que nos interesan mucho como introducción a la investigación a la etnomúsica el negocio de la música tenemos muchísimo talento joven pero a veces no sabemos cómo nosotros mismos rentearnos en este transitar de la vida en el arte que creo que es muy importante dentro de la casa de la música también tenemos los espacios los espacios bueno de la mediateca por supuesto donde tenemos un volumen como de 53.000 entradas entre libros artículos revistas bueno aparte de lo que es la memoria musical de nuestro país que tenemos acerca del 70% de toda la historia musical de nuestro país tanto de la música sinfónica como popular o sea que no sé si lo decíamos detrás de las cámaras antes de empezar este coloquio que hablábamos de la importancia de poder uno acudir de uno hacer una investigación y tener acceso a muchísimas cosas que quizás se nos hacen un poco complicadas ya la casa de la música va a existir para eso y en un entorno muy bonito en el entorno de la zona colonial de nuestra ciudad que tiene su bueno su magia muy particular en una casa preciosísima que tenemos donde hay también unos espacios que vamos a tener para conciertos espacio un espacio cerrado pero también contamos con un espacio abierto tanto para conciertos de música de cámara o ya de grupos del talento joven dominicano que tenga un lugar donde poder presentarse y que su trabajo se vaya viendo y se vaya reconociendo no sé qué más pudiera decirte la verdad es que estamos trabajando mucho esto del logro del atras de la música ha sido una noticia fantástica porque la recibimos hoy y la verdad que estamos sumamente felices con esa noticia muy bien yo decía que una de las claves para esta transformación del museo como es el proyecto que ustedes están llevando a cabo es que el museo se mueva de la erudición a la educación pero otra clave es que el museo pase de ser una institución estática a una institución dinámica esa es una de las claves y esa clave la va a tocar parece que Josian Jacobo es el encargado de producción de la casa de la música y por lo tanto nos gustaría conocer cómo Josian va a tocar esas claves cómo el director de esta orquesta formada por investigadores músicos jóvenes va a hacer transformar esta institución bueno transformarla no porque nunca lo ha sido acaba de nacer pero va a evitar de que sea una institución estática para que resulte una institución dinámica transformadora participativa que abra sus puertas a todos los intereses culturales con relación a la música que tiene la comunidad así que Josian por favor si por supuesto gracias Luis Felipe para para mí es un honor primeramente informarte que he sido de los mayores invitados a las tertulias del Centro León lo hago con todo el gusto y quiero agradecer al Centro León también por permitirme ser parte de sus tertulias y obviamente también a Tommy García y a ti Luis Felipe por esta tertulia que estamos teniendo hoy día fíjate si como bien dijiste nosotros desde la Casa de la Música no pretendemos ser una institución totalmente estática fíjate como nosotros pretendemos ser una institución que aborde la música dominicana no solamente eso sino que incentive que provoque a la investigación que provoque a la formación que provoque a la parte académica como bien mencionó mi compañera Laima pero también que sea un lugar donde esas personas puedan también los músicos dominicanos nuestros puedan también vivir la experiencia porque yo digo que y probablemente estarán de acuerdo que no hay nada como combinar la parte académica con la parte de la experiencia cuando uno combina esa parte como decimos coloquialmente aquí combinar la calle con lo académico y precisamente nosotros desde la Casa de la Música pretendemos ser una plataforma para promover el talento local joven y no tan joven también pero que sea dominicano para nosotros es una misión promover el talento y la música dominicana desde las distintas vertientes como parte de eso también hemos sido como bien sabes hemos dirigido como director de la orquesta también Papa Molina que es Papa Molina que es parte del Museo de la Música de la Casa de la Música hoy hemos hecho una serie de homenajes para resaltar los grandes compositores y los grandes artistas nuestros dominicanos que algunos de ellos no han sido valorados de manera justa a través de los años y nosotros pretendemos saldar esa deuda como por ejemplo nosotros en conjunto con el Canal 4 CER TV ya hemos hecho una serie de homenajes con esta orquesta la orquesta Papa Molina como por ejemplo el mismo homenaje a Papa Molina que es quien lleva el título de la orquesta el nombre de la orquesta nosotros también hemos realizado el homenaje a la música y al compositor Rafael Solano hemos hecho homenaje también a Casandra Damirón de la soberana de la canción hemos hecho también homenaje a Tabito Vázquez dentro del margen del Día Internacional del Jazz con un gran saxofonista nuestro que reside allá en Santiago que es de las glorias nacionales que se ha tomado la tarea de dedicar gran parte de su vida a transcribir la música de Tabito lo solo fue el maestro Juan Colón para nosotros un honor contar con ese saxofón dentro de nuestra orquesta y haber participado en este homenaje a Tabito Vázquez dentro del marco del Día Internacional del Jazz también hemos hecho espectáculos con selección hicimos una selección de las canciones del carnaval hicimos un espectáculo también homenaje a las canciones del carnaval también hicimos un espectáculo en homenaje al merengue según Mateo a nuestro gran José Ito Mateo el rey del merengue y como Tommy mencionó al culminar la semana de la música en noviembre que inicia el 22 de noviembre con el Día del Músico nosotros pretendemos culminar el 26 de noviembre que es el Día del Merengue con un homenaje a Johnny Ventura también le hemos realizado homenajes a Buyumba Landestoy hemos hecho una selección por ejemplo de las canciones de Navidad de la época de los 60 de los 70 que incluyen piezas de Félix del Rosario que incluyen piezas del mismo Johnny Ventura que incluyen piezas del conjunto Quisqueya entre otras hemos hecho también una selección de merengues y bachatas y hemos hecho un homenaje a los merengues y la bachata que contamos tuvimos el honor de contar con la participación de nuestro Víctor Víctor que hizo interpretó algunas bachatas dentro de su repertorio incluyendo un medley que no es de su autoría pero sí era parte de su repertorio habitual cuando él tocaba en vivo en sus distintos conciertos es decir que ya nosotros hemos venido realizando un trabajo para rendir homenaje obviamente a los grandes compositores y los grandes exponentes de la música dominicana como también tenemos el compromiso de seguirlo haciendo nosotros dentro de la agenda de la Casa de la Música pretendemos continuar esa labor de homenajear y rendirle homenaje a la música y a los compositores y a los exponentes dominicanos así como también nosotros pretendemos servir de plataforma también para que los jóvenes y los nuevos exponentes de la música dominicana tengan un espacio en donde presentar su obra en donde presentarse porque con nosotros desde la casa tenemos un espacio en el patio tenemos un patio español precioso y grande grandísimo en el cual tendremos ahí un escenario y algunas mesas y todo eso habilitado ese espacio precisamente para nosotros poder recibir un público de manera habitual es decir que nosotros dentro de la casa de la música no solamente va a ser una casa para incentivar a la investigación para ver las exposiciones museográficas sino que también va a ser un espacio en donde la gente va a poder asistir a conciertos también dentro dentro de la casa y conciertos del talento local tanto de los nuevos exponentes jóvenes como no tan jóvenes y como también algunos homenajes algunos presentaciones y espectáculos realizados resaltando la música dominicana desde sus distintas vertientes entonces esa es una parte esencial dentro de la producción de la casa de la música pero también nosotros no solamente eso sino que vamos a contar con una sala de postproducción en donde por ejemplo cualquier joven de eso que presente su proyecto podamos tener nosotros la facilidad de grabarlos y luego pasarlo a la sala de postproducción y de producir postproducir ese espectáculo que se hizo en vivo como una manera de que la obra no se quede estrictamente en el concierto de ese día sino que también se pueda hacer cosas con eso y eso es un dato muy interesante porque una de las grandes dificultades que enfrenta la juventud musical de hoy en día es precisamente el poder financiar una grabación musical por ejemplo eso es algo que requiere de una inversión y nosotros desde la casa de la música al tener la sala de postproducción dentro del espacio de la casa de la música pues podemos tener la opción también de postproducir ciertas cosas de hecho ya tenemos una agenda de lanzar las mujeres jóvenes dominicanas dentro de la casa de la música como parte de un proyecto en homenaje a la canción de Luis Díaz Muchachita de Pino Verde el cual va a ser una serie de muchachas de Pino Verde que nosotros vamos a poder postproducir desde la casa de la música los trabajos que hayamos realizado en ese patio de la casa de la música y también esa sala de postproducción nos permitirá realizar restauración y digitalización de audio de manera que podemos estimular también no solamente las producciones de los nuevos jóvenes cantantes y esas cosas sino que también podemos rescatar la obra ya existente que está en deterioro y también pudiéramos realizar podemos realizar esta en agenda crear nuevas grabaciones de rescate de nuestro folclore de nuestra música folclórica que es decir que nosotros estamos elaborando una agenda que pueda comprender no solamente un género musical ni un estilo sino toda la música dominicana en cualquier género y en cualquier estilo nosotros también tenemos en agenda como bien Tommy mencionó dentro de el financiamiento que él mencionó el financiamiento que consiguió para hacer la parte didáctica virtual para los niños pero también nosotros en agenda tenemos hacer el museo virtual de la música dominicana porque como bien sabe estas situaciones sanitarias que se han presentado por la pandemia y todo eso pues ha obligado al mundo completo pues a tomar medidas virtuales también existir dentro de la virtualidad y poder ofrecer un sinnúmero de ofertas valga la redundancia de distintas áreas en nuestro caso nosotros pretendemos hacer realizar de manera virtual el museo virtual de la música dominicana que de hecho ya tenemos una gran cantidad de fotografías de instrumentos y de músicos dominicanos así como también una gran cantidad de información de prensa y grabaciones digitales como bien dijo Alayma González de la música dominicana de todos los tiempos y de todos los géneros es decir que ese es otro gran proyecto que está en producción dentro de la Casa de la Música y otro gran proyecto que nosotros también hemos venido desarrollando desde hace unos años pero pretendemos darle continuidad a ese proyecto es el proyecto de los archivos musicales nosotros gracias a un acuerdo que hemos hecho con el Archivo General de la Nación nosotros ya hemos producido el primer por ejemplo el primer archivo musical que contiene la música de Antonio Morel y su orquesta de Luis Pérez y su orquesta de la Orquesta Santa Cecilia y de la Orquesta San José el cual contiene cuatro discos compactos nosotros también realizamos el Archivo Musical número dos que contiene Alberto Beltrán Guarionez Aquino Nicolás Casimiro y Rafael Colón y nosotros también hemos realizado el Archivo Musical 3 sobre la Criolla y la Serenata Dominicana pero nosotros también tenemos en planes y en proyectos continuar la producción discográfica rescatando obviamente lo mejor de nuestra música popular y nosotros tenemos pendiente una serie de archivos hasta 15 archivos musicales en donde contemplamos por ejemplo la obra de Luis Díaz por ejemplo la obra de Luis Rivera contemplamos un archivo musical resaltando los grandes compositoros dominicanos o un archivo musical de la colección Cooper Smith o un archivo musical también de Siete Días con el Pueblo un archivo musical de los combos también y así sucesivamente hasta llegar hasta ahora mismo tenemos en proyecto 15 archivos musicales dentro de la parte de producción de la Casa de la Música y otra parte importante también que tiene que ver con la producción de la Casa de la Música es que vamos a hacer reediciones de libros de la música dominicana como por ejemplo el libro de Julio Arseno del 27 del folclor musical dominicano libros de Flerida de Norasco libros de Cooper Smith por ejemplo el libro de Luis Alberti que es súper importante de la música y orquesta bailables dominicanas de las décadas de 1910 1950 que son libros sumamente importantes que necesitan que nosotros hagamos una reedición de estos libros para ofrecerlos y seguir promoviendo la investigación de la música dominicana y que nuestros jóvenes conozcan sobre nuestra propia música es decir que nosotros tenemos bastante trabajo dentro de la Casa de la Música y nada seguiremos con Dios adelante proyectando todo esto y habilitándolo al público para lograr hacer una Casa de la Música digna representante de la música dominicana una casa abierta como escribe por nuestro chat Luis Gallardo una casa de puertas abiertas y eso es lo que lo que va a ser lo que ya está está haciendo yo tenía tres preguntas más pero Josian me las superó me las respondió y le añadió tres comentarios adicionales que yo no había pensado porque justamente cuando hablábamos de conmuseo yo decía hay cuatro claves y hay dos claves que no que no habíamos mencionado pero ya Josian las trabajó perfectamente es decir una tiene que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación no tradicionales los nuevos medios de comunicación digital y el otro es los públicos y dentro de los públicos un grupo objetivo importante que es la generación las generaciones más jóvenes para lo cual obviamente ustedes están diseñando todo un programa de trabajo para captar la atención y para lograr la participación porque no solo es que estén interesados sino que también estén involucrados en el trabajo del del museo y en esto los jóvenes son un público meta porque son ellos donde está la posibilidad de la transmisión de ese patrimonio que ustedes van a salvaguardar a través de la casa de la de la música pero hay algo que yo quisiera no sé si quién la contestaría pero que me parece interesante salvo fuentes documentales de extraordinario valor que van a estar preservadas y comunicadas en en la casa de la de la música la casa de la música va a trabajar con un patrimonio que no está allí es decir con un patrimonio que vive en las comunidades un patrimonio que se transforma en las comunidades es decir la colección de la casa de la música en tanto museo no va a estar necesariamente en el depósito de la institución como está en cualquier museo del mundo sino que va a estar justamente allí donde se hace la música allí donde se enriquece la música allí donde se transfiere de generación a generación el conocimiento y la creación musical en ese sentido me me da mucha curiosidad y creo que quienes nos acompañan en la noche de hoy también debían estar pensando bueno cómo en la casa de la música va a trabajar ese patrimonio ese patrimonio que no está en sus bóvedas no está en sus depósitos de bienes culturales sino que está en los territorios y está en la en la comunidad si te explico esto es el trabajo de muchos años de mucha gente nosotros vemos a partir del calendario folclórico dominicano que publicara Dagoberto Tejeda e Iván Domínguez sumado a eso manifestaciones de la música que se dan a lo largo del año y hemos elaborado ya un de manera interna un calendario de la música dominicana de las manifestaciones de música tanto folclórica como popular que se dan con ese calendario que hemos elaborado como guía el proceso es el siguiente cuando nos damos cuenta que viene una actividad nos desplazamos hacia ese lugar y llegamos a acuerdos con nuestros músicos originarios ¿por qué digo acuerdos? porque la casa de la música lo que quiere es acompañarlos y queremos desterrar esta mala práctica del patrocinio que tanto distorsiona nuestra cultura nosotros los vamos a acompañar en la medida en que le hagan falta determinadas necesidades la vamos a compartir con ellos los vamos a ayudar y entonces ese acuerdo nos va a permitir el día de la acción desplazarnos hasta allá no solo los técnicos de la casa de la música sino con algún personal interesado ya sean músicos investigadores periodistas y público en general siempre en un número que no violente la actividad porque con eso hay que tener mucho cuidado desde la salida de la ciudad hasta llegar al lugar habrá un especialista que cuenta la historia y la característica de lo que vamos a encontrar en el lugar llegados al lugar cada quien se vincula a la realidad de nuestras comunidades nuestros técnicos estarán filmando y grabando todas las manifestaciones y al final fruto de ese acuerdo pondremos un cartel que diga por ejemplo en este lugar se celebra la zarandunga de Baní una pequeña sinopsis de tal época a tal época y un código QR en ese cartel que será un cartel con el logo de la casa de la música para que el que quiera más información desde un teléfono inteligente pueda recibir todo lo que exista en las redes sobre ese tema y eso irá alimentando como dijo José de nuestro de nuestro a nuestro movie que no se trata de que los americanos nos ganaron y así le estamos diciendo a la película el movie es el museo virtual de la música dominicana entonces tendremos trabajo permanentemente yendo al campo grabando acompañando relaborando esa información para subirla a las redes y alimentar el museo virtual o movie siempre consciente de que los únicos titulares de la cultura son esa gente de esos pueblos y esas comunidades y por lo tanto el derecho a interpretarla y a legitimarla es exclusivamente de ellos y por otro lado también tenemos cuenta que ante el posible conflicto si turismo o patrimonio nosotros tenemos claramente definido el patrimonio por eso es que queremos desplazarnos a pequeña escala con con gente interesada que no violente la ceremonia entonces ese es el proceso de nuestra parte que que hemos llamado y que es un eco museo es decir un museo que no está en un local sino en el entorno de una comunidad viva que produce nuestra música no sé si perfectamente yo creo que es algo de mucha de mucha novedad de mucha novedad no quiere decir que no exista un museo nosotros como museo trabajamos con el patrimonio material pero en el caso de de la música hay un componente inmaterial de ese patrimonio que es muy fuerte que es incluso el componente que le da vida el que le hace latir el corazón y y ese está está fuera de las paredes de cualquier museo entonces las puertas abiertas que se mencionaba aquí hace un rato una casa de puertas de puertas abiertas no sólo son para dejar entrar sino también son para salir a buscar para salir a trabajar y a cuidar desde donde se hace el patrimonio y donde se enriquece y se y se transmite a las nuevas a las nuevas generaciones Alayma tú querías decir algo algo más con respecto a estos temas que hemos estado abordando no Luis Felipe enfatizar nada más que nos interesa mucho el tema de la niñez y comenzar que esa casa abierta sea una casa para la niñez dominicana y en lo posible tratar de de educar a temprana edad a través de de este museo un museo donde los niños puedan las mismas exposiciones por ejemplo que tenemos que se adapten a los niños pero que los niños también puedan tocar no solamente ver porque no como decía Tomi no es mirar y que tenga un letrero que diga no se puede tocar aquí si el niño va a poder tocar tocar un instrumento poder elaborar instrumentos con materiales reciclables ese tipo de cosas a temprana edad nos interesa muchísimo esa esa parte de nuestra casa de la música además de todo lo que hemos conversado eso sería lo que te agregaría entiendo entiendo que más adelante la casa de la música tendrá una programación de actividades de animación en ese patio español maravilloso que tiene quizás en otro salón una programación regular que ya será dada a conocer así es a partir del 22 de noviembre con la inauguración de la semana de la música ya formalmente se lanza todas las actividades tanto en el en el salón digamos de actos que es un salón cerrado como en el patio para actividades musicales que se grabarán todas y que en el caso de la gente más joven que necesita esta promoción también estamos pensando además del sello ese muchachas de Pino Verde esas grabaciones tanto de video como de audio hacerla no solo subirla a las redes como promoción previo acuerdo con los interesados sino que poderle entregar a ellos su propia obra en un formato que le permita seguir promocionando y ganando espacio una cosa que yo no quiero dejar de mencionar porque ya sé que estamos sobre el tiempo de agradecer y es lo que son los garantes de que este es un proyecto serio a favor de la música dominicana que es lo que nosotros hemos llamado el comité de apoyo en el comité de apoyo hay personas de mucho prestigio en el área de la cultura y de la música hemos cuidado que estén ahí expresados los distintos centros culturales por ejemplo está Roberto casá del archivo general de la nación está María Amalia León del centro León José Antonio Molina director titular de la orquesta sinfónica Julia Castillo del centro Pereyó Puchilora como comunicador Milagro Germán que es parte de nuestro comité como comunicadora y que ahora dentro de unos días la tendremos como ministra lo cual la compromete más en su doble función de ministra y comité de apoyo técnico figuras como el maestro Solano Jacqueline Huguet como directora del Conservatorio Nacional de Música porque tenemos que tener un vínculo permanente con los procesos de formación y de intercambio Maridalia Hernández como cantante Alaima como maestra y como instrumentista entonces yo no tengo como agradecer el acto de fe el apoyo que esta gente con solo aceptar ser miembro del comité de apoyo nos ha dado yo que no soy niño y que lo fui hace mucho he vuelto a ser niño porque sé que en esa primera reunión con el comité de apoyo yo me sentiré como aquel joven que se deslumbraba con los sabios que le hablaban desde la sinagoga entonces es también una oportunidad de renacer en mi fe que no es católica pero que sí una gran fe en ese niño que oyó a los mayores y que ahora el mundo se habla de antes o después de él entonces yo estaré eternamente agradecido a la confianza que esta gente ha depositado en nosotros confianza que ellos han de saber que tiene riesgos y que me obliga a cada día ser más moderado sin perder la puntería lo que ahora no debo tirar ráfaga me he hecho un franco tirador contra los que están contra la música dominicana bueno siempre se te va el gatillo un poquito pero yo aplaudo el esfuerzo por ser más puntual bueno en realidad cuando hay pasión es muy difícil la moderación moderación y pasión es una dicotomía una dicotomía complicada bueno Tommy Josian Alaima en nombre de nuestra directora María Amalia León que acaba de mencionar Tommy como parte de ese comité de apoyo en nombre de toda la comunidad del Centro León en el mío propio que he tenido la suerte de escuchar algunos de los desvelos de Tommy a lo largo de estos años queremos darle nuestros mayores deseos de que esta institución se fortalezca crezca y sea lo que Tommy ha pensado en sus desvelos lo que ustedes dos han hecho a través de estos tiempos en que se han vinculado al proyecto para lograrlo agradecerles y felicitarles agradecerles es una institución que va a cumplir uno de los propósitos indispensables para que la cultura dominicana crezca para que la cultura dominicana llegue a todos para democratizar la cultura dominicana para que todos participen en ella y tengan en ella un espacio y eso sin lugar a duda nos va a permitir tener la república dominicana y eso sí lo voy a decir con la que soñamos a veces también nos desvelamos por ella pero tenemos un sueño en que va a ser mejor va a lograr ser una sociedad mucho más inclusiva mucho más democrática mucho más participativa y eso solo lo va a lograr cuando sea una sociedad más culta más culta en el sentido no de acumulación de saberes sino en el sentido de utilizar la cultura como una plataforma de desarrollo y como una plataforma de construcción del futuro solo les voy a pedir en nombre de nuestra institución del Centro León una cosa vamos a hacer un pedido y me hago vocero de ese pedido que nos abra un espacio para trabajar con ustedes que nos permitan estar al lado de ustedes que nos permitan acompañarlos en esos proyectos que son de nuestro interés y que encontremos junto las sinergias que yo sé que tenemos para poder impulsar este este proyecto que el grupo León Jiménez lo resume en una frase que ya se ha hecho digamos que un mensaje conocido por todos y un mensaje de mucho peso para que podamos tener juntos una mejor nación así que muchísimas gracias Tommy Ossian Alayma estaremos allí en cuanto podamos en lo personal y estaremos con propuestas y estaremos con la disposición de trabajar junto gracias también a las personas que nos han acompañado en esta noche está el maestro Edi Sánchez con nosotros aquí en esta plataforma de YouTube está Nadia Nicola que felicita el proyecto Víctor Hugo Morales Rosalía Mercedes que dice que está interesada en el programa de actividades es decir ya tenemos ahí ya una persona que se ha movilizado a saber sobre la casa de la música así que bueno esta no va a ser la última tertulia sobre este tema yo pienso que volveremos a encontrarnos dentro de unos meses para para volver sobre esta sobre este proyecto cultural para saber qué es lo que se ha podido avanzar yo estoy seguro que va a ser mucho y en la próxima tertulia musical para los que son asiduos a este espacio les tranquilizo diciéndoles que le devuelvo el carácter de la visión de Fidrión a Tommy a Tommy García muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto gracias gracias Luis Felipe ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar Tropecé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje, cargué conmigo, salí decidido a llegar Y tú no sabrás, dónde encontrarme, dónde molestarme, dónde fastidiarme Dónde tú golpearme, dónde tú buscarme, dónde abusarme, dónde encontrarme, dónde molestarme ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar Tropecé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje, cargué conmigo, salí decidido a llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar Tengo sed, no tengo aliento, solo me queda intentar, es verdad Déjame abrir mi pecho, huele a noche, y huele a mar, y es verdad Yo soy de lugar, donde tú gozarme, y abusarme, donde tú encontrarme, y después dejarme, y siempre llamarme, y traicionarme ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar, las noches para un largo viaje, y hay que llegar ¡Gracias!